Míos no son mi cosa Solo y la voz, solo y en parte soy Solo recorriendo y siendo y voy Uno y dos, unos y un y dos Unos conscientes, unos únicos Solo acompañando y solo estoy Sin remitente entre dirección Hago pendiente en mi habitación Solo escuchando el lácteo interior Colores, códigos, formas de signos, testimoniales Sellos, banderas, figuras y tribales Dolores, sensos, tricos, soportables Códigos, formas de signos, testimoniales Códigos, señores y signos Colores, sigo imprimiendo más Códigos, solos y sangre Prima de ver, sigo imprimiendo más Códigos, señores y signos Colores, sigo imprimiendo más Códigos, solos y sangre Prima de ver Código, sigo imprimiendo más Pero son los únicos Solo hay el tinta y el papel Reflejando motivos en mi piel Uno y de lo único soy yo en Partes, pedazos, simplemente ser Solo respirando el aire es Solo ocupando lloras y ríes Algo anhelado diario vives Solo contemplando horizontes Colores, códigos, formas de signos, testimoniales Códigos, sellos, banderas, figuras y Tribales, dolor y sensos, tricos, soportables Códigos, formas de signos, testimoniales Códigos, señores y signos Corales, sigo imprimiendo más ¡Waga! 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 ¡Waga!